Muy buenas tardes a martes 22 de noviembre comenzamos hoy Jerez y vamos a hacerlo un poco en modo de previa de lo que va a ocurrir el próximo 25 de noviembre en nuestra ciudad como saben día señalado a nivel nacional el día en el que se lucha contra la violencia machista y más después de todo esto que estamos viendo en el programa nacional de lo que ocurre en este asunto pues desde el ayuntamiento de Jerez no se quiere ser menos y se ha convocado una manifestación una marcha para este día señalado como decimos el 25 n que va a partir desde nuestra ciudad en concreto desde la calle con su historia donde se ubica el ayuntamiento de nuestra ciudad una manifestación contra la violencia de género que lleva como eslogan como título que la inyección del machismo no nos detenga todo el año comprobamos que la educación la sensibilización y el empoderamiento de todas las mujeres es fundamental para erradicar la violencia machista que sabemos que la cara más dura es cuando se produce un asesinato pero sabemos que hay una escalera de violencia a la que nuestra juventud nuestras mujeres nuestras mayores toda la sociedad tiene que saber plantarle cara para que esa escalera de violencia no avance y no termine pues trágicamente como muchas veces lo vemos en los medios de comunicación y que no podemos caer en la banalización o en la normalización de estas situaciones a lo que va de año ya son 38 mujeres asesinadas o sea son datos escalofriante porque detrás o delante o al lado de esa cifra hay personas hay familias enteras destruidas golpeadas por un suceso tan doloroso y sobre todo niños y niñas que se han quedado huérfanos huérfanos por una muerte violenta de sus madres y que en muchos casos pues también el victimario es el padre imaginaros la situación la emoción el corazón de ese niño de esa niña como sociedad no nos podemos quedar estáticos indiferente sino estos datos nos tienen que hacer tener fuerza tener un corazón que busque esa erradicación y poner todas las armas a nuestro alcance para lograr ese objetivo y ojalá españa sea un estado libre de violencia machista y por lo tanto jerez nuestro municipio no tenga que lamentar ningún asesinato más y vamos a seguir hablando de nuestra ciudad vamos a hablar de política y del partido popular a jaime espinal concejal de la formación política del pp asegura que el ayuntamiento de jerez torpedea que pone zancadillas a las inversiones de la junta andalucía en la ciudad y esta misma semana conocíamos que el ayuntamiento de jerez había rechazado 600 mil euros de una subvención que le había dado la junta andalucía para la planta de tratamiento de residuos 600 mil euros que se habían rechazado y también conocíamos cómo se están poniendo en peligro más de dos millones de euros de inversión del centro tecnológico del vino por lo tanto estamos hablando de el rechazo de 600 mil euros del peligro de que se pierdan dos millones de euros que viene a unirse a todos esos fondos que ya el partido socialista en jerez ha rechazado o ha devuelto a la junta andalucía en diversa materia y que rondan los 20 millones de euros por lo tanto estamos hablando de que cuando hablamos de que mamen sánchez un freno para las inversiones para jerez lo cuantificamos y son más de 20 millones de euros lo que mamen sánchez ya ha devuelto a la junta andalucía porque ha sido incapaz de gestionar esos fondos creemos que cuando se habla de del dinero de los jerezanos no no valen las excusas ahora me voy a referir a las excusas que ha dado el partido socialista pero creemos que jerez no puede esperar al ritmo peso y que el ritmo peso es el de los retrasos y el de perder fondos para todos los jerezanos en primer lugar la junta andalucía advertía de que el ayuntamiento de jerez está poniendo en riesgo el proyecto del centro andaluz del vino al no tramitar la cesión del edificio bien como ustedes saben el pasado mes de octubre fue a pleno la cesión de un espacio en el pta para que la junta andalucía invirtiera dos millones de euros para construir el nuevo centro andaluz del vino pues bien después de todo este tiempo transcurrido el ayuntamiento de jerez aún no ha dado ni siquiera la nota simple de la finca para que la junta andalucía pueda llevar a cabo esta inversión es decir el ayuntamiento de jerez no ha hecho su tarea y llevamos mes y medio esperando para que la junta andalucía pueda iniciar esta inversión que ustedes saben se va a pagar con fondos iti iti cadica además tiene un plazo muy concreto de ejecución por lo tanto si no se inician ya las obras van a tener que ponerse en riesgo estos fondos que podríamos que dios no los quiera que se pierdan dos millones de euros para una inversión que creemos que es muy importante para nuestra ciudad y continuamos seguimos vamos a hablar ahora de deporte si les parece y en concreto de esto que se ha presentado se ha presentado esta mañana el ayuntamiento de nuestra ciudad de jerez en la décima edición del rally ciudad de jerez en 2022 el punto de partida nuestra ciudad la avenida alvaro domec y va a recorrer toda la provincia como le digo se ha presentado el ayuntamiento de jerez y nosotros hemos estado en esta presentación bueno para nosotros la verdad que veis que estamos haciendo una ciudad referente no sólo en el mundo del deporte sino también en la atracción en épocas que no son muy turísticas pues de atraer a muchísimas personas a la ciudad de jerez yo creo que este espectáculo sobre las cuatro ruedas nadie se lo puede perder será el 25 y el 26 de noviembre y yo me vaya a permitir que empiece agradeciendo todo el esfuerzo que hacen los socios las socias del real automóvil club jerez esta prueba la vais a ver es un trabajo bueno de mucho tiempo de mucho esfuerzo y sobre todo yo creo que hay que darle las gracias por todo esto que nos van a ofrecer en jerez también por algo importante y es recuperar la esta gran prueba jerezana pero también situarla dentro del calendario nacional de prueba así hemos trabajado desde el ayuntamiento de jerez desde el circuito desde de la mano del consejo local de del motor y se ha dado pasos muy firmes para conseguir que el rally ciudad de jerez se convierta en esa prueba nacional y vamos a continuar seguimos aquí en jerez tengo que decirle que hemos lanzado una campaña solidaria que lleva por título empresas con corazón nuestro compañero rafa delgado va a ir visitando establecimientos de nuestra ciudad que se han sumado ahora que llega a esta época navideña pues como le digo en una campaña solidaria solidaria benéfica que lanzamos desde aquí desde hoy jerez y vamos a recaudar todo ese fondo necesario para aportarlo al comedor social nos importa jerez nosotros vamos a recudar fondo para bueno pues para que tengan un almuerzo una cena digna decente y caliente ahora en estos tiempos de invierno tiempos de frío que llega ahora también para navidad como le digo nuestro compañero rafa también se ha sumado a esta campaña que lanzamos desde aquí desde hoy jerez y está con unos buenos pues en de los empresarios con corazón empresarios solidarios que se suman a esta empresa a esta campaña como les digo que se llama empresas con corazón pues si adrián como puedes comprobar están bueno pues disfrutando de un auténtico masaje y es que aquí en esta fiesta del deporte en ifeca encontramos a la asociación nacional de profesionales y autónomos de las terapias naturales cofe nad y estoy con un buen amigo con jorge jorge muy buenos días hola buenos días encantado porque bueno primero ante todo sé que eres el encargado a nivel regional de esta de este colectivo que tanto nos aporta a todos los ciudadanos a toda la ciudadanía en general y que nos hace un bien divino pues sí la verdad que sí la gente no se puede pensar el beneficio que puede obtener cuando se da un masaje o a cuidado a un profesional que esté cualificado para que realizar es una terapia natural un masaje o cualquier otra terapia y el beneficio que puede tener no se lo llega a esperar hasta que cuando termina y sale se encuentra que bueno que tiene la espalda mucho más descargada a nivel de estrés también etcétera o sea que la verdad que sí es un beneficio bueno porque quienes forman parte de este colectivo de esta asociación nacional y cómo nace la misma con qué fin bueno lo primero la asociación nace para dar una cobertura legal a los profesionales para poder buscarles una salida profesional a nivel en el estado que el estado pues nos tenían un limbo perdido y lo que hacemos pues es aglutinar a todos los profesionales para darles unas coberturas para que el usuario que viene a darse una terapia pues esté lo mayor lo más lo más protegido posible no los profesionales cuando aglutinamos a los profesionales se les da unas coberturas como un seguro de responsabilidad civil y una serie de cosas que lo que hace es dar más seguridad al usuario que viene a vernos a los clientes protegiendo a quienes nos protegen y a quienes nos hacen relajarnos en estos tiempos tan difíciles los que estamos viviendo exactamente lo que se intenta más que relajarlos y obtengan un beneficio es que por lo menos que durante estén con nosotros en ese momento en ese trato en las terapias se olviden de los problemas que puedan tener a lo largo de todo el tiempo de la semana del medio de lo que sea yo estoy pensando ahora mismo jorge aquellos profesionales que todavía no forman parte de cofenat que pueden hacer nos están viendo en toda la provincia de cádiz a dónde pueden dirigirse pues mira pues pueden dirigirse a través de nuestro departamento correspondiente de información que es cofenat en la página web nos puedes encontrar mandando un correo electrónico a info arroba cofenat punto es y allí nos encontramos que tenemos unas compañeras que son fantásticas a la hora de informarles para poderle todo lo que necesite en el profesional esas coberturas tanto el seguro de responsabilidad civil en la igualdad abogados o cualquier otra cosa que necesiten aportárselo no darle esa información que os pido por favor que llaméis a esos profesionales que no pertenecen todavía la asociación porque contra más unión tengamos frente a lo que es el los organismos oficiales más casos nos van a hacer entiende entonces es importante que ellos se pongan en contacto con nosotros y bueno hay datos ya de cuántos asociados cuenta mira para que tengas para que tengas una idea cofenat cuenta ahora mismo con más de 10.500 profesionales que me dices tal como te lo cuento pero no somos todos los que hay a nivel nacional o sea faltan un montón más que no están no están inscritos en en el en el epígrafe que tenemos nosotros que es el 8 4 8 4 1 para persona física a través del impuesto de actividad económica y luego el 9 4 4 para nivel de empresa esos son los dos epígrafe que deberían darse de alta para poder dijéramos estar en lo más un poquito un poquito a modo de datos por curiosidad el número de asociados aquí en la provincia de cádiz imágenes con en concreto aquí en jerez aproximadamente bueno es que eso es más complicado de esa carta pero aproximadamente podemos aquí en la en la provincia cerca de uno pueden ser mil mil y algo pero no otro policía exactamente porque te puedo decir a nivel global no pero a nivel de andaluz de aquí de la provincia unos mil y algo estaríamos rondando seguro no pues ellos tienen las puertas abiertas esos grandes profesionales que ponen todo su cariño su empeño sus manos su esfuerzo como les digo pues aportarnos esa relajación que están viendo ustedes en estos instantes pero ellos también tienen la oportunidad los que no estén en cofenat pues de sumarse a yo a mí me gustaría que aprovecháramos este instante por último jorge para dirigirte a toda la provincia de cádiz a esos profesionales bueno os voy a en estos momentos tan complicado que estamos viviendo hoy en día es importante que todos estemos unidos hay que tener en cuenta que la asociación llevamos más de 30 años trabajando para que los para aglutinar a todos aquellos profesionales que tenemos para darle unas mejores coberturas para que el profesional no se sienta desprotegido ante cualquier eventualidad que le pueda surgir por eso es importante que por favor podéis mirar en cualquier lado pero por favor acercaros a nosotros llamarnos yo lo vais a vais a entender que el estar asociado a cofenat es una ventaja y aparte es un respaldo y una seguridad para vosotros ventaja respaldo y si a todo esto añadimos adrián que cofenat se suma a la campaña solidaria empresas con corazón pues ya no podéis dudarlo no tenéis que estar con con esta bonita campaña a beneficio del comedor social nos importa jerez nosotros una de las cositas que tenemos queremos aportar siempre un granito de arena queremos que en estos momentos tan complicados que tenemos que cofenat ayude al máximo posible de gente pero no solamente a los profesionales también a los usuarios y aparte a todas aquellas personas que están lo están pasando mal es importante sentirnos bien con otros mismos y nosotros hacemos por ello algo que se puede hacer el día de mañana nos puede tocar a nosotros que hoy estamos arriba mañana estamos abajo pues se agradece en nombre de ese comedor social se agradece que se hay una asociación en este caso pero con muchísimo corazón muchísimas gracias y por supuesto adrián que estaremos durante todo este mes recordándole a esos grandes profesionales de la provincia que deben de formar parte sí o sí de esta asociación que va a velar sobre todo por sus intereses jorge amigo aquí tienes tu casa pues muchas gracias muchísimas gracias nosotros y yo no sé adrián tú pero yo ahora me toca a mí me voy a un masajito hay que alegría muchas gracias rafa muchas gracias compañero bueno por por ese nuevo comercio que se suma a la campaña nosotros vamos a continuar hablando de nuestra ciudad de jerez porque bueno como saben eres hecha de moda y si no se lo creen bueno sólo tienen que ir a twitter a esta red social y bueno y ver los los datos vamos a hablar de todo esto con antonio mariscal presidente del cruce turístico destino jerez muy buenas que tal como estamos muy buenas jerez está de moda bueno y ese hashtag ese trending topic que hemos conseguido blog trip jerez este fin de semana pues lo demuestran si así es bueno hemos organizado este blog trip un blog trip es un viaje en el que invitamos a blogueros a la ciudad para dar a conocer los recursos turísticos de la del destino en este caso invitamos a 18 blogueros especialistas en viajes y turismo lo hemos tenido fin de semana que en jerez de viernes a domingo con un programa súper intenso y evidentemente aunque ellos el resultado lo vamos a ver en los próximos días en cuanto a generación de contenido en su blog de viaje hablando de las maravillas del destino jerez evidentemente durante el fin de semana hicieron un gran esfuerzo en promoción en las redes sociales y básicamente en twitter a partir de instagram y facebook pero sobre todo en twitter y conseguimos que jerez se colocara con ese con ese hashtag de blog trip jerez pues no una vez sino varias veces en el fin de semana 30 pies en españa bueno jerez se convierte en un plato de serie con esta grabación que tuvimos el día de ayer de caos la serie de caos para para netflix pero algo tan sencillo con un teléfono móvil nosotros podemos hacer vídeos hacer fotos en horizontal en vertical seguir a las redes sociales y es una promoción súper asequible de nuestra ciudad y que bueno que también es mucho más cercano no es decir oye yo he estado en jerez he visto esto 20 también a verlo si las redes sociales son un elemento definitorio además para y definitivo para para elegir destino seguimos las redes sociales seguimos a prescriptores de viajes que no nos relata las maravillas y a determinados destinos nos genera el interés y al final contratamos ese tipo de ese destino seguimos las redes sociales de los amigos nos interesamos porque es lo que por lo que visitan a dónde van y cuando han viajado están viajando en la red social le preguntamos oye eso dónde está como la como la he hecho donde ha ido entonces bueno es importantísimo hoy en día para el sector turístico está en las redes sociales en general en todo el ecosistema internet y bueno y de ahí ponen marcha esta iniciativa había que generar contenidos digitales y en eso hemos puesto nuestro esfuerzo visitaron bueno casi todas las experiencias de nuestra ciudad no el museo de la talaya alcázar que más visitar si bueno llegaron el viernes por la tarde lo recibimos en el hotel jerez salvo en el hotel jerez hasta el domingo de ahí nos fuimos al tabanco el pasaje en que pudieron disfrutar de un espectáculo flamenco y de la cena al día siguiente por la mañana a las 10 de la mañana ya estaban en el museo de la talaya visitar el museo de relojes visitar el espacio congresual del museo de la talaya a continuación a la real escuela andaluzar tecuestre disfrutaron de del espectáculo conocieron cómo funciona la real escuela el palacio de garnier salida y a la al museo del enganche del museo del enganche fueron directamente hacia el hotel casa palacio mara luisa en el cual conocieron el establecimiento hotelero tomamos un un cóctel allí por la tarde nos fuimos al palacio de regla serna a continuación bodega fundador después una ruta misteriosa por la ciudad de al día siguiente una ruta un recorrido histórico por la por la ciudad acabando en el tabla flamenco puro arte con un espectáculo frente comida y ya despedida de ellos ellos lo saben nosotros lo sabemos también cuáles son nuestros objetivos ellos también saben que se les pide y por eso los invitamos a esta promoción directa a nuestra ciudad y no para aquí no la promoción de nuestra ciudad de fin de semana también tenemos otro acto no que en este caso es un fan trip yo creo que me explique un poco antes de entrar en esa pregunta me estás haciendo decir que el resultado en cuanto a redes sociales ha sido 20 millones de impactos en twitter se han compartido más de 13 mil tweets de jerez no se han compartido 690 imágenes es decir simplemente hay que entrar con el hashtag blog clip jerez y ahí nos va a salir muchísima información entonces bueno esa promoción ya queda ahora esperamos en esta esta semana en la que viene que tengamos ya las entradas en sus blogs sobre sobre lo que han descubierto en la ciudad que nos va a servir más de manera permanente de promoción de jerez a la pregunta que nos hace este fin de semana tenemos un un fan trip es el segundo que hacemos de maíz de maíz se termina en el mito del turismo a todo lo que al segmento de congresos convenciones incentivos ya tuvimos uno la hace dos semanas con un viaje del corte inglés ahora traemos a jerez a 14 profesionales de organización de eventos de los más importantes que van nuevamente a conocer los recursos de jerez y van a descubrir que eres un destino idóneo para muchos de sus clientes corporativos a la hora de organizar eventos entonces bueno con esto ya estamos casi acabamos el mes de noviembre en cuanto a promoción hemos hemos puesto en marcha un programa de visitas de alumnos de secundaria de jerez estamos moviendo alrededor de 1500 alumnos en el entorno de la viña y del flamenco es para conocer dos pilares sobre los que sustenta el atractivo turístico de la ciudad que la cultura del vino y la cultura del flamenco y bueno todo ello afortunadamente con el apoyo del ayuntamiento jerez que gracias a una subvención que se nos otorgó de ayuda al sector afectado por la pandemia así que bueno creemos que hemos hecho un buen uso o estamos haciendo un buen uso de esta subvención porque no solamente genera impacto en nuestras empresas ahora mismo sino confiamos que a corto medio plazo va nos va a obtener grandes beneficios ahora que se venden esas imágenes los vendimeadores las vendimias la uva a mí siempre me han dicho que con la primera helada antonio llega el buen mocho también tenéis actividades paralelas si bueno el ya el año pasado pusimos en marcha esa idea de ruta gastronómica del mosto de jerez el año pasado se entregaron las primeras banderas banderas rojas que el mundo identifica como que donde vemos banderas rojas que hay mosto queríamos potenciar desde el punto de vista turístico pues esa singularidad que tiene nuestra tierra en la unión del mosto con una gastronomía inherente al mosto que tan peculiar como como es la berza como son las chacinas como es el menudo y bueno el ajo el ajo campero por supuesto y tal y el año pasado la entrega de esa primera bandera este año vamos a entregar la bandera de la ruta gastronómica del mosto en esta ocasión ya del marco de jerez del año 2022 se entregarán el día 30 a los establecimientos hosteleros que reúnan los requisitos de tener mosto evidentemente y gastronomía asociada al mosto por lo menos en los fines de semana y que sean establecimientos legalmente establecidos punto no tiene coste ninguno y se harán entrega esas banderas entonces bueno ya esta semana estamos ya manteniendo contacto con los primeros hosteleros que el año pasado ya participaron estamos invitando a participar a otros hosteleros del marco en entre bujena en el puerto de santa maría y alguna localidad más porque no sólo quedan jerez no no la intención porque hay una intencionalidad clara desde el punto de vista turístico que es que en un proyecto que es súper municipal que afecta a varias localidades de nuestro entorno donde se desarrolla este movimiento en torno al mosto que tantas miles de personas mueve todos los años podamos solicitar en un futuro cercano la declaración de interés turístico de la ruta gastronómica del mosto de jerez no entonces bueno queremos que para articular esto tenemos la bandera roja es la elemento que los vincula a todos ellos y la ante la bandera significa el pistoletazo de salida todos los años de que el mosto ya lo tenemos aquí antonio mariscal hemos ido muy rápido pero tenemos que hablar de muchos asuntos el tiempo en la tele como tú sabes es oro muchas gracias por estar con nosotros bueno personas como tú hacen que jerez también y tu club ser el club ser que viene representando pues hace que jerez de moda que también no hace falta esa iniciativa privada la pública todo que sea una así que muchas gracias también bueno por la dos partes por la y yo soy bueno la cara la cara más visible quizás no pero bueno somos 93 empresas privadas la mayoría algunas públicas fundaciones asociaciones que participamos este proyecto del club turístico que intenta y o por lo menos trabajamos en que jerez de la frontera a nuestro destino sea un destino de calidad un destino sostenible y muy colaborativo entre todos nosotros tenemos una junta directiva son 14 personas somos somos bastante y nos repartimos el trabajo entre todos así que bueno que yo agradecer siempre el trabajo de todos porque además cada cosa que hacemos siempre tenemos compañeros que están apoyando lo dicho muchas gracias por estar con nosotros de nada nosotros nosotros vamos a continuar vamos a hacer un alto en el camino vamos a estar solo unos minutos de la publicidad y continuamos seguimos hablando de nuestra ciudad de jerez